Para Los Algodoneros TV estamos con Didi Gregorius. Didi, bienvenido nuevamente a la Comarca Lagunera, un 2024 lleno de muchísimas expectativas para la afición. Claro, claro, estamos aquí, estamos ready para jugar, todo el mundo está ready, todo el mundo está contento y nada más que tengo alguna hora aquí, pero yo veo a todo el mundo que está feliz y que ellos están ready para jugar. ¿Cómo está Didi Gregorius? ¿Cómo se siente físicamente para poder arrancar el próximo 12 de abril con Los Algodoneros? Voy a estar ready para el 12 de abril, pero necesito algunos turnitos ahí aquí que lo voy a coger y coger Rolly también y para mí después de eso que estoy bien, para mí el mínimo, pero con mucha intención para hacerlo bien. Figuras de grandes ligas que conoces que están en Liga Mexicana este año, pero sobre todo con tu equipo, Andrew Jones como asesor deportivo, Jonathan Scott, Darren Seferina que estarán compartiendo el terreno de juego, ¿cómo ves este nivel de competencia en Liga Mexicana? La competencia va a estar mejor como la que estaba el año pasado y tú ves que todos los extranjeros están aquí porque ellos saben que hay muchas oportunidades aquí y que pueden trabajar duro y nunca saben qué puede pasar de ahí, entonces todo el mundo está aquí ready, batallando y disfrutando porque ese es uno de los mejores que están aquí. Didi, ¿algún mensaje que te gustaría enviar a esta afición que todos los días preguntó por ti y que está ansioso por verte jugar de nuevo? Estoy aquí tranquilo, no, no, pero estoy contento que estoy aquí otra vez para ver a toda la gente y saludar y sabes, todos que estamos ready, eso para mí es muy importante. Muchísimas gracias y bienvenido de vuelta. Gracias, gracias.